Muy buenas amigos, que tal, como estáis? Pues seguimos aquí en Planet Zoo En la anterior episodio hemos hecho este hábitat de hipopótamos Del cual estoy orgulloso a medias Porque no me gusta mucho esto aquí tan largo que hice No me parece que quedó muy bien Pero si me gusta bastante este mirador Todo este camino superior que pusimos para que la gente andara Que de momento no están dando mucho, pero bueno, ya lo harán Porque ahora le pondremos por aquí alguna otra historia Para que puedan ver y algún hábitat más Y interese subir por aquí arriba, porque de momento no interesa mucho Y os voy a contar un poco lo que quiero hacer De aquí a un futuro cercano Sobre todo tengo a todo el mundo como por aquí, que es donde más van Es alucinante lo que van a ver a los lemures Me los tienen agobiados Mi idea es, primero, vamos a ver que hay una zona más de comida Y también quizás otra para los trabajadores Quizás una zona de comida podría estar aquí bien Porque aquí podríamos sacar una plaza Más o menos normalita Está equidistante de estos tres sitios Fijáis así un triángulo más o menos para que la gente venga hasta aquí No sé si la gente viene mucho a comer en esta zona Sí, sí, viene bastante Entonces a lo mejor nos interesaría poner otra zona por aquí También nada, un cuadradito sencillito para que la gente coma Y poco más Y quizás también cerca algo de esto Eso quizás lo haga en el mismo En el mismo Episodio de las dos cosas Lo haga así rápido y listo ¿Qué quiero hacer hoy? Bueno, pues Me comentó un suscriptor que se llama Daniel Que podía poner un hábitat de De hipopótamos pigmeos Y la verdad que tiene todo el sentido del mundo Acabo de poner el de hipopótamos Entonces estaría muy bien poner aquí el de hipopótamos pigmeos Mi idea es ponerlo por esta zona Para que la gente por aquí arriba lo vea Ya digo, que tenga sentido subir por aquí Aquí pondría la zona de hipopótamos pigmeos Si os fijáis ya empezamos como a irnos desde el centro Empezamos a bajar también por aquí La idea es tener algo parecido así a esto Algo así alargado Ya veremos a ver por aquí abajo si hacemos algo más Pero mínimo por aquí hipopótamos pigmeos Y luego probablemente el siguiente hábitat que haga Sea el hábitat de elefantes Muy probablemente Por tener un hábitat de elefantes en una zona africana Tiene todo el sentido del mundo Y luego ya iremos haciendo otros hábitats más pequeños Como por ejemplo hay zorros Hay quizás ya veremos a ver si leones No lo tengo claro si pondré leones al final Y la sabana será lo último La sabana será un hábitat gigantesco Con un montón de animales que además comparten O sea como que les viene bien estar juntos Entonces tiene sentido que hagamos todos juntos Así que voy a hacer Bueno pues como irá más o menos lento Voy a dejaros con lo que sería la speed build Ya sabéis un poquito rápido Para que no sea aburrido de ver aquí Todo el rato construir Y luego volvemos después ya Metemos a los animales Decoramos un poquito el hábitat Y vamos a ver que tal ha quedado Venga ahora nos vemos Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a despausar el juego. No sé qué os parece. A ver, es un hábitat normalito. Tampoco nada de otro mundo. Quería hacer algo distinto. Quería poner una especie de río, ¿vale? Que al final fuera de desembocar. Aquí hemos puesto una pared, pero de algún modo que nosotros no entendemos, ¿vale? Hay un sistema de filtrado que hace que el riachuelillo pues siga yendo para acá, pim, pim, pim. Y al final se termina uniendo con este otro. Aquí hemos puesto también una pequeña cascada por hacer algo bonito. Porque al final el río quiero ponerlo más o menos bonito. Ya con el paso del tiempo lo iré poniendo. Y entonces mi idea principal... No sé, estos vienen por aquí. Ahora bajo por aquí. Mi idea principal es poner... Bueno, primero me gustaría incluso poner algunas instalaciones de estas de vídeo por aquí en los dos lados. Porque solo tengo puesto en uno de los dos lados. O sea, lo tengo puesto allí. Ahí he puesto... Bueno, ahora os cuento... Bueno, ya yo lo he visto realmente en la PIP. Pero ahora si no os cuento más o menos la idea que tenía. Vamos a poner aquí uno. Y si acaso aquí otro al revés, ¿vale? Aquí este otro le ponemos los hipopótamos. Que tenemos aquí también, ¿no? Supongo si eso es. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este de aquí. Este sí que lo vamos a poner ya, los hipopótamos. Antes de que se nos olvide. Hipopótamo común, ¿vale? Y entonces vamos a meterle a estos que vengan ya los hipopótamos pigmeos. Así que venga, lo primero vamos a ir a pillarlos. A ver. Mira, tenemos todavía filtrados los hipopótamos del otro día. Vale. Ahí, hipopótamo pigmeo. Hipopótamo pigmeo. Vamos a coger de momento un macho y una hembra. De momento, ¿vale? Enviamos al zoo. Hemos cogido esto. Creo que hemos cogido el macho, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo que sí. Y ahora esta hembra... Sí, no lo sé. No sé, creo que hemos cogido un macho y una hembra. ¿Y esto? Pausa. Es que sí. Si no. A veces no me deja. Ahí está, vale. Listo. Vale, pues ya tenemos los dos hipopótamos que técnicamente se van a entregar al zoo. Y ahora cuando este lo traemos aquí ya hacemos. Ya vamos a ver qué es lo que necesitan. Sobre todo de... Pues de a lo mejor que necesiten más tierra y tal. Quería hacer... Pues bueno, como si esto... Realmente este camino estuviera elevado. Porque todo esto fueran piedras. Y diréis, ¿esto de aquí no? Bueno, pues ya lo haremos también para que esto de aquí sean piedras. No sé si seguiremos tirando por aquí abajo. Quizás aquí como vamos a hacer un comedero, pues hagamos un camino. Es que aquí he puesto electricidad. Entonces no quiero que pasen cerca porque si no ya sabéis lo que pasa. Pero sí quiero poner por aquí una zona de comida. Que quede así. Que quede como por aquí. Aquí la zona de comida. Para que... Mirando hacia acá. Para que la gente no vea esto y no le... No guste. Y esto incluso podría terminar uniéndose con la zona de comida por aquí, ¿vale? Para que la gente... Sobre todo para que haya un... Un ese. También, bueno, lo que habéis visto, ¿no? Quería hacer un mirado... Sabéis que normalmente lo hago como muy de piedra y todo y tal. Pero quería hacer una especie de... Uy, no les he puesto camas. Me acabo de acordar ahora mismo. Que cuando he puesto el hábitat no les he puesto ninguna cama. Vamos a ponérselas. Aquí camas y refugios. De pingüino pigmeo. Especie... O sea, pingüino pigmeo. Hipopótamo pigmeo aquí. Hipopótamo pigmeo tú. Vamos a poner un par de camas grandes. Pues una por aquí. Y otra... Por ahí quizás. Y vamos a poner alguna otra fuera, ¿no? Yo creo. Es que realmente no sé si aquí... No sé si aquí yo puedo ponerla. Si la pongo, no sé si realmente llega a ser accesible. Lo hacemos así para que tengan unos cuantos sitios donde dormirse. Que no tengan solo uno. Ahí, ahí. Vale. Listo. Y... Vale, lo he dicho. Entonces quería hacer una especie de... De... De refugio. Pero no tan... O sea, más... Más... De madera. Más... Que no se note como tan natural, ¿vale? Un poco más hecho por el hombre, ¿vale? Eh... Por cambiar suerte. Oye, ¿qué cojones ha pasado aquí? Terrario de paseo. ¿Qué huevo pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vale. Esto lo que va a pasar es que van a ser un montón. Tiene pinta de que estos aquí se multiplican como... Diciendo salud social. Grupo social. El grupo es demasiado grande. Y la limpieza. No, bueno. Aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a coger a algunos. Por ejemplo, tú. Claro, es que no puedo... Esto no lo puedo soltarlos. Puedo... Como... Enviar al centro de intercambio. Por ejemplo, a esta hembra. Vamos a enviar también a... Este macho primero. Despausamos, por ejemplo. Eh... Lo enviamos al centro de intercambio. Más. Necesitamos a... Vamos a hacerlo con alguno más. Porque si no... Enviar al centro de intercambio. Y... Otro macho más. Venga. De momento, ¿no? Y tú... También. Entiendo que esto lo que hago es venderlo, ¿vale? Si has comido un animal enfermo. Y tú has superado la cuarentena. Vaya por Dios. O sea, este ha superado la cuarentena. Y el otro está enfermo. Vale. Pues a ti. Vamos a ir trayendo para acá. Más que nada para ir... Uy, va. Para ir viendo... Aquí estás. Para ir viendo qué necesita, ¿vale? El hipofótamo para... Para estar contento y demás. Y luego ya vemos. Aquí también tenemos que ir solucionando. Tú has superado la cuarentena. Pero es el que hemos traído para acá, ¿no? ¿Tú tienes hambre? Eh... Me llama la atención. Porque de normal... Si hay comida aquí. Si estás comiendo, tío. Claro, claro. Digo, joder, si estás comiendo ahí. ¿Qué pasa? Vale, podemos... Uy, wow. Madre mía, la que hay aquí liada, tú. Con los osos hormilleros. Tiene cojones que la gente... Me hace gracia porque la gente siempre va... O sea, uno empieza a montar un zoo y empieza a montar, pues, por... Quizás no los animales más... Eh... No sé, famosos, ¿no? Quizás. Y da igual porque la gente lo que hace es ir al... Eh... Aquí, no. Aquí. La gente lo que hace es ir al... Al hábitat que tiene más cerca. Y lo trillan. O sea, es que lo tienen trillado todo el rato. A ver, a ti ya te he traído, ¿no? Sí, ya están yendo para allá. Y aquí, de momento, no sé si ha llegado. De momento, no. Está en camino, vale. Para ahora ponerle... Para ahora ponerle... El eso. ¿Qué hemos conseguido con esto? Creo. Vale, vamos a hacer que más gente quieran ir por aquí arriba porque tampoco tiene un acceso muy bueno. Seguimos teniendo este acceso de hipopótamos que tiene todo el sentido del mundo porque aunque unos sean pigmeos, pues, bueno, tiene... Tiene la parte hipopótamos. Quería poner también una especie de cascaditas de estas, pues, solo por probar, pues, a varias alturas y demás. Me parece que ha quedado más bien mono. Está estresado. Claro, pero es que esto es por la gente. De ahí no puedo hacer gran cosa, ¿sabes? Es porque está durmiendo aquí y justo aquí todo el mundo... Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? ¡Hostia, qué bonitos! ¡Oh! Mira, 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 mira. Dios, qué bonito. Me podía pasar horas mirando esto, ¿eh? Es que hay mucha gente aquí y esto, lo malo, es que no sé yo si yo puedo poner... Esta de aquí. A ver, realmente, estoy pensando ahora, que realmente... Si esto... O sea, si esto de aquí lo tengo yo escondido por madera, yo podría hacer así. Así y así. Cambiarlo a translúcido. Y hacemos así. ¿No? Y técnicamente esto ya es mejor. Yo ni lo noto, ¿vale? Porque aquí no se ha notado eso. Y técnicamente estos ahora deberían estar un poco mejor. Deberían. Vaya. Vale, vamos a ir a... Vamos a ir a ver a nuestro hipopótamo, que supongo que ya habrá llegado. Joder, el zoo empieza a ser bastante grande, ¿eh? Bastante hermoso el zoo. Vale, mira, aquí viene, ¿no? Vale, ya están aquí los dos. Vale, perfecto. Pues vamos a ver... Vamos a ver qué tal está. Tú. Terreno, vale, pues estás... Superpoblación de guepardos. Vamos a solucionar esto. Antes de nada. Antes de que la liemos. Vale, tenemos aquí... Hostia, es que hay muchos, ¿eh? Vale, hambriento. Vale, esto todo esto hay que solucionarlo, claro. Vale, tú vamos a echarte. Vamos a ir echando a los que sean de la misma... Claro, tenemos... Ahora mismo dos hembras y tres machos. Vamos a echar a una hembra más. Entonces nos quedamos con dos y dos, yo creo. Se ve que lo que ha pasado es que han... Han... Eh... Vamos a traerlo para acá. Lo que ha pasado es que se han hecho mayores. Entonces, claro, allá sí que sí, de repente... Ups, somos un montón, ¿vale? Vale, aquí vamos a ver el pingüino pigmeo. ¿Dónde están? Aquí estáis. Aquí estáis. Vale, vamos a ponerle bien esto. Menos hierba larga, más tierra y más rocas. Pues venga, vamos allá. Vamos a poner primero la parte de las rocas. Para ver dónde las podemos poner que tenga sentido. Rocas rugosas. Pues a lo mejor por aquí viene a hacer, como siempre, ¿no? Cerca de... Cerca de la parte del... De lo que es el laguito. Quiero ver también ahora, a ver, el espacio que tienen real. Porque luego... Ya sabéis que esto es un poco como... Vale, y tierra. Tierra ligera. Así. A ver, tienen bastante, ¿eh? Fijaos, dos mil y trescientos genitas. Vale, aunque tengamos unos cuantos más. Ahí vamos a llegar, ¿vale? Hay que poner ahora más rocas. Que hemos quitado alguna otra roquilla por ahí. Vale, necesitamos menos hierba larga y más roca. Vamos a seguir así con esto. Hasta que tengamos menos hierba larga todavía. Que ya no sé dónde más quitarla, la verdad. Así que así no hay hierba larga. Vale, y ahora alguna roca más. Por aquí. Vale, listo. Pues con esto ya lo tendríamos todo perfecto. El entorno igual. Todo... ¿Estas se nos han colado o qué? Ahí lo podremos quitarla. Pero realmente esto les da igual. Y son solo estas cuatro. O sea, se van a quedar aquí. Tampoco me importa mucho. Vale, pues técnicamente ahora estos deberían ser bastante, bastante felices. Mis hipopótamos pigmeos. Joder, es bastante más feo que el hipopótamo normal, ¿eh? Es como... No sé, tío. Me hace mucha gracia. Me gustan mucho estos animales. A ver, este no es tan grande. Pero estos animales así en plan enormes, tío. Como los hipopótamos, los renocentes y tal. Y me encantan. Ya no sabes la sábana luego cómo la hacemos. Porque quiero poner... Ahí... Quiero poner un montón de... De... De especies y demás. O sea, que ya veremos a ver cómo nos lo montamos. ¡Oh, qué bonito, tío! Me parece que ha quedado bonito, ¿eh? El hábitat al final. Yo creo. Bueno, pues yo creo que voy a dejar el episodio por aquí. Ya más o menos está bien. Te hemos puesto nuestra zona de hipopótamos. Tanto el hipopótamo normal como el hipopótamo bigmeo. Al final hemos hecho unos hábitats casi igual de grandes. Este ha sido bastante más grande. De hecho, probablemente aquí tengamos problemas de espacio. Casi seguro. Mira, ¿veis? Problemas de espacio de... ¿Y refugio rígido no tienen? ¡Hostias! Sí, sí que tienen. Este. No hay tan más refugio rígido, ¿no? A lo mejor porque son más grandes habrá que hacer esto... Hay que hacer esto más grande. Vale, pues mira. Esto me lo dejo yo para... Para fuera de cámara. Para no estaros aquí aburriendo. Pues nada. Nada. Mucho más. No tengo mucho más. Voy a poner aquí la cámara en mi hipopótamo bigmeo. Le dejamos que se dé un paseo. Os dejo con él. Aquí unos segunditos. Y nos vemos en el siguiente. Chao, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chao, amigos. ¡Suscríbete!